En lo que va de esta semana, la Unión Europea y el Reino Unido anunciaron sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicaragua, al acusarlos de violar derechos humanos, lo que a criterio del analista político Fanor Avendaño afecta la imagen país ante posible financiamiento internacional. No podemos admitir que son sanciones personales, como dicen algunas expresiones políticas, que no afecta al país, que no afecta el comercio, que no afectan las donaciones, totalmente falso lo considero. Las sanciones nos quitan espacios en los organismos multilaterales, las sanciones nos quitan espacios en las políticas de los estados sobre donaciones o empréstitos a Nicaragua. Las sanciones afectan la imagen país, la marca país y por lo tanto afecta la inversión de grupos financieros, inclusive de inversionistas privados nacionales, porque estos tienen el temor que estas sanciones puedan contaminar y produzcan efectos multilaterales y estos efectos podrían ocasionar grandes pérdidas a esa inversión. Avendaño recomienda crear una solución integral en la que participen todos los sectores. Consideramos que debe haber una política de todos los sectores del país a buscar una solución integral a la problemática del país. Debe hacernos reflexionar a todos, incluyendo al gobierno, como primer actor a los sectores económicos, a los sectores políticos y no cansarnos nunca de persuadir por una política de entendimiento nacional y un acuerdo que nos lleve a establecer un marco legítimo de elecciones para que sea el pueblo nicaragüense, por medio de los votos, el que decida qué sistema político, qué gobierno y qué estrategia para el desarrollo va a asumir para los próximos cinco años después del año 2021. Noticias 12, Anduriña Ortiz.